Bueno, buenos días señor Héctor Martínez, buenos días, quiero pedirle un favor, mi mamá falleció esta semana que ha transcurrido, siempre fue su fan como todos número uno y su último sueño fue que le cantaran dos arbolitos y que nunca se apagara su radio con la estación, me gana la emoción. Es natural, está muy reciente su pérdida. Sí, la verdad sí, vamos hoy en el séptimo Rosario y siempre quiso comunicarse con usted pero lo dejaba en la imaginación, yo no quiero ver a esta persona, yo quiero tenerla en la mente. Alguna vez fuimos a la W, pero bueno, ya tiene muchísimo tiempo. Mi mamá se llamó Elena, bueno, se llamó Elena Espinosa Villegas y me dijo a la señorita que el radio estaba prendido día y noche. ¿Cómo fue su deseo? Que nunca se apagara su radio, que siempre estuviera Héctor, los nocturnos, en fin, se ha mantenido esa decisión de tenerlo prendido día y noche. De hecho, ahorita su radio está ahí en el patio, frente a su cruz. Bueno, pues vamos a complacer el deseo desde el otro mundo de doña Elena. ¿Y usted cómo se llama? Sandra Pedrosa. Sandra, gracias por su llamada, Sandra. Señorita, y a mi papá que le dé mucho ánimo porque está muy decaído. Muy bien, reavive los momentos felices, cuando se reían, cuando estaban juntas, usted, Sandra, con doña Elena. No entre en depresión, al fin y al cabo, al rato nos vamos a encontrar de nuevo todos. No me vaya a colgar, ¿eh? Con esa esperanza, se hace menos pesado el duelo que usted actualmente tiene. Así que, tranquilícese y escuche el programa. Si acompañó a su mamacita, también a usted le debe servir. Sandra, deje ir en paz a Elena. Estamos cumpliendo su última voluntad. María Elena, vaya a descansar, a esperar a sus seres queridos, después de escuchar estos dos arbolitos, con Carlos González, el Tamagotchi. Ha nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. ¡Suscríbete! 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 Cuando voy a la siembra, ya los maizales Entre los surcos riego todo mi llanto Solo tengo de amigos mis animales A los que con tristeza siempre les canto Las vacas, los novillos y los becerros Saben que necesito que alguien me quiera Mi caballito pinto y hasta mi perro Han cambiado y me miran de otra manera Arbolito, arbolito, me siento solo ¿Cómo se llama usted? Buenos días Seguro de miedo a todos No quiero que me acompañes ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ah, sí, ya, queda tiempo de risa Permítame Permítame Dos arbolitos, Carlos Chucho Martínez Gil Me quedé con una sensación muy extraña Déjame recomendarles que apaguen su radio Que tenemos que aceptar un destino así Porque si somos creyentes Les debemos suponer que a cada quien le toca su turno Pero ella, su hija manifestó que la depresión era el episodio terrible que ahora está viviendo Para que acabe esa depresión Apaguen el radio y vuelvanlo a encender cuando este programa se transmita mañana Sí, porque todo el día pues es difícil estar con la pena, ¿no? Sí, con la idea, con especie de fantasma Porque por muy querido que sea Ya pertenece al otro mundo Ya sería fantasma Entonces, escúchenos cada ocho días, sábado y domingo Pero por lo pronto ya ponga fin a ese duelo que está viviendo Y yo creo que así va a empezar también a disfrutar el programa Y la va a recordar de una manera más amable, ¿no? No como un martirio Al fin y al cabo que el novenario sigue Y ahí sí, hay que meditar y amar en silencio Y tener presente el amor y la presencia pues de todos los días de aquella persona Recuérdela como ella era, como cuando iban al mercado Cuando iban a pasear juntos Cuide sus plantas que dejó, riéguelas Ella ya dejó el fruto aquí Ya cumplió con la meta Ella ya se fue y déjala descansar bien